¡Suscríbete al canal! 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 Bien. ¿Manel es el aparato? Imagina. Imagina. Funcionamos. A continuación de nosotros la palabra. Imagina la palabra. El aparato de la cruz. Nada más bien. Es dicho que se no era posible en el caja. Sabe que nos guste tanto en todo el mundo. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! Me cago, nunca accedí ¿Estas sunks? ¿Es presente? Por eso el mundo nos dañe. Algo que nos sentimos que nos ayúden. Nosotros que nos sentimos que no nos sentimos. Nos propósitos problemas, nos sentimos que nos sentimos. Pero los rusos. Los que nos sentimos que nos sentimos. Así que nos sentimos y nos sentimos. Entonces, nos sentimos que nos sentimos. La Faraos ¿Tu te alegra? Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracia. things can be free! ¡Mgrifuähltas Sohamen, glifu八 어떻게 could be nociinalgacheH trênhalleHalleHalleHalleH somewhereHalleHalleHalleHalleHalleHpeciallyHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleHELL зал d tonneshalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleYRS أوHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalleHalle... Méti a kachantos cha, Méti a fan a fanan komba, Sa de faray kuchis nani anjou, Andaw Mandara Fia vine, tianane la jaza, Anki lanote ipecha kaza, Fitiaba na tisecha kecha kamya kwa na Fia vine, tianane la jaza, Anki lanote ipecha kaza, Fitiaba na tisecha kecha kamya kwa na Alani na sacha, si mien tumbana, Tantou tiki a runo sambi doden para, Nifameno tiki a runo ifan po karaka, Tisi a faka na kana, Tiki a tenindala na ah, Nidano na lilera, Anumas no fa 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 tita vela, Ira voluan valmbava ka yantiu inya, Minohana jisa yantiu sati din yiran yinolaye De nani ira yirantu, nanowani, iran shen na teo, irai apinarai, dia nandinya na tunya no nadisu anawa, de nazuna ira isa, fitom dimopulo nifa izani Iy, iwa saminirin jemande avan pla lawe zane, samtiga izanwe tapta tse wambula misya iranakru, zane mbula iran da ivan bava ka siirantu, anise zan van bava ka safid safeelu Safeid? Safeid, safeid, oonatan safeid diretoav, safeid irani tanzu naranje narvelu, sa safeidi irani lima Safeid tanzu naranje narvelu, dawa arshin Ja m'e find ya dickyo, digyan honttewaone ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video a mano a la que inda y pida lovóvó Bidaúlua, velo más da última. Adiós.